Ok, vamos a iniciar con la instalación de los cabezales para la impresora K5400 con un sistema continuo de tinta. Bueno, primero que nada, para instalar los cabezales hay que sacudirlos para que corra la tinta. Vamos a abrirlos. Cualquier duda lo pueden checar en nuestra página web www.sistemaazeta.com Cabe mencionar que los cabezales tienen garantía limitada en la compra de la impresora y el sistema continuo de tinta. Ya que estos se van a ver afectados conforme al trabajo que usted realice, la cantidad de impresiones que se esté generando. Y estas se adquieren independientemente. Lo padre de la impresora K5400 es que si se tapa su cabezal simplemente lo cambia. No tendría que cambiar todo el equipo. Vamos a destaparle, a quitarle los seguros. Hay que tener mucho cuidado con el chip de no tocarlo ya que lo podemos quemar. Es muy sensible. Vamos a proceder a la instalación del cabezal en magenta y cian. Hasta que se escuche el clic. Listo, tenemos instalados nuestros cabezales. Vamos a liberar la impresora, ya que es nueva. Estable los seguros correspondientes. Bueno, ya quedó ahorita instalado nuestro sistema continuo de tinta. Ya tenemos los cartuchos ya purgados e instalados. Nuestro sistema ya está precargado y listo para funcionar. Vamos a proceder a prender la impresora.